Amigos del consultorio del fútbol, muy buenas tardes. El médico había visto jugar a Marino el Pintuco Aguero, un delantero del Deportivo Cali. Muy buen delantero, pero un hombre con muchos problemas disciplinarios, es un cuadro de esas que uno dice, es jodido, difícil. Sin embargo, lo cita el médico a un cuadrangular aquí en Bogotá, River, Santa Fe y Villanueva. La junta directiva le advierte, médico no vaya a meter a Pintuco Aguirre, que ese señor no es del plantel. Pero Gabriel le ha prometido a Pintuco que lo iba a meter, y por encima de su palabra no había nada. Desatiende a las instituciones de la junta de la idea de millonarios y mete al Pintuco Aguirre contra River. Pues simplemente le costó el puesto. Roberto Valencia, que era el presidente, le mandó una carta en la cual le manifiesta que le había advertido que no podía meter a Pintuco y que a partir de ese momento ya va a por favor de la institución. El médico, dentro de un poquito de soberbia, porque pues él era un hombre muy justo de lo que sea, pero tenía su rachito de soberbia simplemente, su personalidad, su modo de ser, le termina que se va y se fue. Se marchó. Chao millonarios. Boca. Ahí mi héroe se dio cuenta de lo que había perdido. El Caimán Sánchez, lo asume como técnico del equipo y consigue el título del año 64. Es Efraín Sánchez el campeón del 64 y no el Dr. Ochoa. Pero para 1965, la Junta Directiva de Santa Fe se la ruega. Los llaman, hablan con él. Médico, usted es un hombre de fútbol. Nosotros queremos que usted llegue y venga a Santa Fe. Confiamos en que puede presentarnos un proyecto interesante. Le pidieron un proyecto y se lo presentó. Y llega a Santa Fe. En el 65 con él llegan la feria aquella de los Baras, la furia, la fiebre de los brasileños. Claudio Norcardoso, Suárez, Livinho, Joao Carlos, que ha estado con él, como les dije, en América de Río. Newton López, Livinho, Laerte, en fin. Cinco jugadores, el Raúl de Norcardoso, cinco brasileños, con los cuales él confía, armará un equipo para pelear el campeonato. Juega el torneo normalmente, regular. Al final las cosas no se le dan como él quería. Y para 1966, el médico hace algo que no ha hecho nadie en la historia. Saca 24 jugadores de Santa Fe. Oiga, me vi en 24. Y contrata a 23. Definitivamente era un paso soberbio. Él quería cambiar el equipo. Él no aceptaba de que quienes estaban con él, ya eran veteranos, jugadores que todavía no daban la talla. Entonces cambió todo el plantel. O casi todo. Dejó muy poco y llegó Marilbenzo de Baño, un goleador extraordinario. Llega Delio Maravilla de Gamboa. Llega Marino. Marino llega en el año 67. Bueno, contrata a un montón de jugadores que con Cañón y con los que estaban en Santa Fe hacen un equipo muy, 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 muy importante. Muy bueno. Un equipo muy bueno. Y ese equipo gana el campeonato. Un equipo en el que estaba Omar Ayala, Carlos Antonieta, jugaba Claudio Norcardoso, Efraín Castillo, El Chapito Ávila, jugaba Cañón, Arigón Calves, Devani, Maravilla, Jelson, Franca. Un equipo para tener en cuenta. Un equipo realmente que gana el campeonato. Un empate con América en la última fecha. Simplemente lo corona como el campeón. Pero sí mostró durante toda la temporada que era un equipo muy sólido. Su rival a vencer era el Medellín. Aquel Medellín de Corbata, de Cáceres, de Perfecto Rodríguez, equipazo también. Es el rival de Nelson Cabeza. Ese equipo es el que le disputa la final hasta las últimas fechas. Pero Santa Fe sale campeón. En el año 67, vuelve a Santa Fe, sigue Santa Fe, perdón, y juega la Copa Libertadores con el cuadro Cardenal. Copa Libertadores en la que no le va del todo bien. Le corresponde jugar contra los equipos bolivianos, contra Medellín justamente, y contra River, Play y Racing de Avellaneda. Racing, quien resultará siendo el campeón del mundo. No le ganó cualquiera ni lo salvó cualquiera. No le fue bien en el viaje argentino. Le hizo ocho goles, hizo uno solo. En fin, el médico medio se desilusionó. Tenía muchas ganas de hacer una buena campaña. No la consiguió. Permaneció unos meses más allí y luego se retiró de Santa Fe. Tendría que hacer la salvedad y me pasé por encima de un dato importante y es que el médico dirige a Millonarios en Copa Libertadores y es el primer equipo que participa. No era en Libertadores todavía, era la Copa de Campeones y es Millonarios el equipo que debuta en esa Copa donde no es el médico el que inicialmente toma el equipo pero poco después es el que dirige algunos par de años al equipo que juega la Copa Libertadores de América. Después de la salida de Santa Fe deja el fútbol un tiempo y retorna a Millonarios en la década del 70. Lo convencen de dar a cegar, de ir y venir y tal, tal. Y el médico Ochoa se vincula a Millonarios nuevamente. a su club donde ha conseguido cuatro estrellas como campeón donde ha conseguido hasta ese momento cuatro estrellas cuatro en ese momento con el cuadro embajador como técnico y saldría a buscar la quinta estrella. Buscar a Millonarios y saldría a la última. Ustedes recordarán a Millonarios de Ortiz Branimorón y a Canción de Lavillos Millonarios de la Campeón con Ortiz Branimorón. Pues el médico cambia un poco el esquema, contrata paraguayos a principios de año. Llegan Julio Gómez a Polinar Pan y Agua y Miguel Ángel Sosa, puntero derecho. El equipo cambia un poco el esquema. Antes eran caídos argentinos que llegaban. Acá solamente queda Villano y aquí el equipo de ejelote de argentinos queda Villano y bueno, uno con Ortiz Branimorón con una defensa muy sólida con Chonto Gaviria, con Euclides, con Pérez González, con Arturo Segovia. En fin, arma una y consideramos que en el arco arma un equipo realmente maravilloso. Un equipo que pone a gozar a la gente en Bogotá. Pone a ese Millonarios otra vez en los primeros planos. Había conseguido su último título en el año 64 con el Caimán. Habían pasado varios años, 7, 8. Esa estrella Millonarios la anhelaba y la buscaba pero no se le daba. Hasta este año, este año 72, cuando Millonarios consigue de la mano del médico un equipo fantástico, jugadores parecía Búlingo Ortiz, Alejandro Brand se confirmaba, Morón hacía goles. Ese equipo conseguía esa estrella tan anhelada de Millonarios. Bendito Dios se dio. Una tarea titánica, toda una carrera hasta acá hasta este momento donde el médico ha entregado todo, donde ha conseguido muchos títulos y donde ha demostrado simplemente que era el mejor. Tendremos otra entrega si Dios quiere. Hablaremos del resto del médico, del resto de su carrera. Un hombre que merece un homenaje. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Un abrazo. Un abrazo para todos. Gracias por ver el video.